Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. Para este video tenemos, La crisis entre Rusia y Ucrania impulsa la adopción de criptomonedas. Ripple es visto como un proveedor líder de remesas por la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático. Los tokens no fungibles de Michael Jordan se desarrollarán en el libro mayor de XRP. Inair Protocol recauda 350 millones de dólares en una nueva ronda de financiación. Jita Gopinath, la primera subdirectora del Fondo Monetario Internacional, dijo que las sanciones económicas impuestas a Rusia como resultado de su invasión a Ucrania disminuirán el dominio del dólar estadounidense. También dijo que la crisis ruso-ucraniana aumentará la adopción de las finanzas digitales, incluidas las criptomonedas, las monedas estables y las monedas digitales de los bancos centrales. Aunque esto puede ser cierto, no deberíamos esperar que el precio aumente drásticamente hasta que termine las agresiones, porque la guerra también trae consigo otros problemas financieros, como el aumento en el costo de los bienes que usamos para la supervivencia diaria, como los alimentos y el gas, lo que deja menos dinero para invertir. En el caso de XRP, realmente no podemos esperar que el precio suba significativamente hasta que se finalice la demanda. Sin embargo, Ripple continúa expandiéndose. Un informe reciente por la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático y la Universidad de Cambridge señala que la industria de las remesas experimentó un giro hacia lo digital con nuevas empresas que desarrollan nuevas formas de pagos y acuerdos transfronterizos. El informe cita a Ripple como el más notable en pagos transfronterizos junto con Neum, el cual es uno de los socios de Ripple. La Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático es una organización internacional que reúne a 10 estados del sudeste asiático en un solo organismo. Los estados son Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Los países del Asia y el Pacífico han logrado promeniencia a nivel mundial en términos de su oferta de pagos rápidos mediante sistemas bancarios digitales. Su exploración e invención de rieles de pagos alternativos para facilitar los pagos rápidos nacionales e internacionales contribuyen al creciente liderazgo de la región en el sector de pagos. El uso del libro mayor de XRP para la producción de tokens no fungibles continúa creciendo a un ritmo vertiginoso. Ripple, la cadena de bloques de negocios más conocida del mundo, ha anunciado que Rare Air Media y VSA Partners colaborarán para crear un conjunto único de tokens no fungibles en el libro mayor de XRP. La colaboración dará como resultado la creación de un coleccionable digital único en su tipo que narra la vida y la carrera del ex superestrella de la NBA, Michael Jordan. Según el anuncio, el primer conjunto de NFTs estará disponible en el segundo trimestre del 2022 y comprenderá una selección de tomas raras, monumentales y originales del gran jugador de la NBA. Con el uso cada vez mayor de los tokens no fungibles, Ripple ingresó al campo para facilitar a los desarrolladores la creación de sus NFTs y la sumersión completa en el metaverso. El proyecto de cadena de bloques Near Protocol, liderado por Tiger Global, ha recaudado 350 millones de dólares con la participación de Republic Capital, Hash, FTX Venture, Dragonfly Capital y otros. Según el comunicado de la compañía, la nueva financiación ayudará a Near a aumentar la cantidad de centros regionales en los principales centros comunitarios de todo el mundo. Near Protocol fue fundado en el 2018 con una plataforma de código abierto para aplicaciones descentralizadas. Near tiene actualmente una comunidad de más de 200.000 miembros en todo el mundo, y hay aproximadamente 300 aplicaciones ejecutándose y construyéndose sobre el protocolo de Near. La comunidad, las herramientas, la documentación y el apoyo son fundamentales para el éxito de las aplicaciones. Y según Boris Revsin, el director general de Republic Capital, Near es el mejor de su clase en esta área crítica. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.